Salón y buenas tardes, aquí estamos en vivo para la opinión, bueno, presente en San Pedro también para acompañar esta recorrida por la segunda sección de Javier Milei como precandidato a presidente, usted como precandidato a diputado nacional. Sí, ante todo, buenas tardes a todos ustedes, vengo a acompañar a un gran amigo que me dio la vida, el doctor Ramón Salazar, y contento de volver a San Pedro, saben que se olvida donde viene y no saben donde va, y yo soy un trabajador rural que nunca me olvido donde vende. Acompañando a Javier, acompañando a mi amigo que va a ser senador provisar al Carlito Kikuchi, y con el doctor Salazar teniendo muchas expectativas sabiendo de que ha sabido conducir los destinos de la ciudad de San Pedro y seguramente el futuro que va a llevar adelante a todos los sanpedrinos hacia donde quiere poner a su localidad que tanto ama, ¿no? Y seguramente Javier Milei del Estado Nacional son los que van a gestionar para que San Pedro siga creciendo y que la Argentina salga del estancamiento que tiene hoy en el día, ¿no? ¿Está convencido que va a ocupar una banca siendo que va en el quinto lugar? Yo estoy convencido que Ramón Salazar va a ser intendente en la localidad de San Pedro, estoy convencido que Carlos Kikuchi va a ser senador provincial, estoy convencido que voy a ser diputado nacional y estoy convencido que Javier Milei es el próximo presidente que necesita a la Argentina. Es la primera vez en Saloni que está públicamente en San Pedro, discúlpeme, pero no puedo dejar de preguntarle por el trágico hecho que le costó la vida a su chofer, un vecino nuestro, un amigo de muchos de los que estaban acá. Y por eso estoy compartiendo este espacio, porque vengo a compartir con las mafias sindical, los que fueron a buscarme mi vida, por eso estoy acompañándolo a Javier Milei y por eso estoy acompañando a Ramón Salazar, que es el que está en contra de todas las mafias sindicales y todas las mafias que pueda haber en la República Argentina. Y la verdad que sí, me hace poner un poco medio nostálgico porque Mauricio era un hermano para mí, así como son todas las familias, cada uno de ellos, pero Dios sabe por qué hace las cosas y por eso hoy estamos enfrentando esto con muchísima fuerza y con fe, porque somos gente de fe y conformamos este frente con el compañero Javier Milei y contento porque está mi amigo Ramón Salazar y hay un gran personaje que también lo quiero mucho, que es un dirigente sindical que pertenece a la Unión Ferroviaria y el sindicalismo argentino requiere de personas como él para salir adelante también. Anzalunio, respecto del Partido FE, que usted es Presidente a nivel nacional, bueno, ¿cómo está esta situación? Porque decía que también estaba judicializado lo que es el Partido FE a nivel nacional y que están varias sedes intervenidas. No, no está judicializado el Partido FE nacional, lo que se hizo fue una judicialización por la provincia de Buenos Aires. El Partido FE nacional en junio del año pasado renovó la autoridad a nivel nacional y en noviembre es la autoridad a nivel provincial y estamos caminando cada uno de los distritos de la República Argentina con el Frente de la Libertad Avanza porque estamos en condiciones de hacerlo y porque los únicos que son autoridades del Partido FE nacional es quien le habla, junto con mi compañero Luis Berlegui en la provincia de Buenos Aires y seguramente aquí van a quedar el Partido FE en la conducción de mi amigo el doctor Ramón Salazar porque muy pronto se tendrán que renovar la autoridad y es quien va a conducir los destinos del Partido FE en la localidad de San Pedro. Acompañado para la San Pedrino y los San Pedrino, ¿no? Pablo Enzaloni, el diputado, ex diputado nacional, hoy precandidato a diputado nacional por la libertad Avanza, abrazándose con Ramón Salazar, con Fernando Negrete, a quien nombraba recién como dirigente sindical ferroviario, se refería a él. Avanza. 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 Avanza.